Oye bebé, quiero que esta noche definitivamente sea inolvidable Quieren entrar al disco con su flow de gata al caminar Solo tú, ignorando a los chamacos que tratan de hablarle sin importarle nada Labios de caramelo con tacones altos y su traje apretado Y un cuerpo bien violento que rompe los cuellos cuando empieza a bailar De repente ella me empezó a mirar, me cautiva con sus ojitos A la copa yo la voy a invitar, quiero decir bailar conmigo Agresiva, me habla pa' dentro, me confiesa si yo te he estado viendo Que esta noche me vino a conquistar, me pregunta que yo quiero inventar Y le dije una noche de copa, que te vuelvas loca Y que en tus manos se me quite la ropa Juntos amanecer, no tiendo solo la lluvia Y que en tu cuerpo se derrita mi boca Yo quiero que esta noche nunca se acabe A cometer locuras y sin parar, sentir toda tu ternura Yo quiero que te vuelvas y no te eches pa' atrás Esta noche vamos a celebrar, hasta la última copa Que, que Oye mami, déjate llevar por el placer Te invito a una copa, a tu salud Ella tiene una mirada que no puedo controlar Cuando mueve la cintura mi mente quiere estallar Como baila el ritmo del mambo Mami a mi me tiene sudando Ahora vamos a darle pa' abajo Si que se den cuenta vamos a fugarnos Vamos a echarle la en este fuego Ma' tu me quieres y yo te quiero mas Me doy cuenta cuando me miras Se que quieres que yo sea tuyo Vamos a darnos una copa mas Que yo tambien quiero ser tuyo Aprendernos pa' un mundo intenso Donde realicemos nuestros deseos Esta noche se hizo parar, rubiar contigo yo la quiero terminar Y juntos desnudos, sudar pasión la los juro Esta noche te voy a devorar Que pasemos una noche brutal Soy tuyo y duro Yo quiero darle lo suyo De la paz seguro que andes verdad Mami de esta noche no te arrepentiras Quiero una noche de copas Que te vuelvas loca Y que en tus manos se me quite la ropa Juntos amanecerlos viendo solo la lluvia Y que en tu cuerpo se derrita mi boca Quiero una noche de copas Que te vuelvas loca Y que en tus manos se me quite la ropa Juntos amanecerlos viendo solo la lluvia Y que en tu cuerpo se derrita mi boca En la disco sigue frutao Porque ya te tengo y nadie trata Que mueran de envidia no importa na' Al que no aprovechan todo se le va Dile a tus amigas que no te esperen Que quieres pasarla contigo jefe Esta noche se hizo parar perrear Solo vamos a darle una copa mas Una noche inolvidable Frankie T The Key Bangers Llegando hasta la cima 1.19.000 Juntos amingos Juntos amingos Juntos amingos Sincere Juntos amingos Juntos amingos Ya